el intercesor capítulo 26 el instituto bíblico de gales durante los primeros 12 meses posteriores a la apertura del instituto todo fue un gran éxito había cinco tutores y 38 estudiantes la noticia acerca del instituto salió en todos los periódicos del sur de gales al finalizar el primer periodo se celebró una convención a la cual asistieron 40 pastores pero ninguna obra de dios queda bien establecida si no pasa por fuego debido a su creciente popularidad dios tuvo que llevar al instituto a la muerte para que no hubiera nada en que pudieran confiar sino solamente en él fue igual que en años pasados cuando quitó a su siervo la popularidad y le hizo vivir del ojo del público llevándolo a una vida oculta que muy pocos entendieron dios le había estado mostrando al señor howells durante las vacaciones de verano que él no estaba totalmente satisfecho con el instituto había mundanalidad entre los estudiantes y falta de voluntad para vivir de acuerdo a los modelos de fe y entrega total que el espíritu santo había dicho debían ser presentados y sostenidos dentro de la institución el señor le advirtió que vendrían problemas pero que por medio de ellos él haría una purga en la obra para su gloria aún así no se dieron cuenta en forma total de lo severa que sería la prueba poco después de comenzar el segundo periodo surgió un conflicto agudo de carácter interno que redujo el personal a un equipo de dos profesores y cinco estudiantes las heridas dentro del cuerpo de cristo son siempre dolorosas y nos colocan en el polvo a los pies de aquel que murió para hacernos uno con él pero dios tiene maneras maravillosas de sacar bien del mal e hizo esto con el instituto en cuanto al señor howells dios le dio una palabra definida donde no hay chismoso la disputa cesa fue así como no permitió que se le hablara una palabra en contra de aquellos que se habían ido el señor lo llamó nuevamente a la posición en la cual fue capaz de amar a aquel misionero de madeira sin necesitar semanas para lograrlo en esta ocasión pudo orar para que dios bendijera tanto a quienes se habían ido como a los que se quedaron durante 12 meses no tuvieron ni una sola clase y muchos pensaron que el instituto nunca se levantaría de nuevo pero este tiempo fue pasado a solas con dios en oración y pudieron comprobar que la obra no dependía del sostén humano o de la popularidad a través de esta experiencia dijo riz el instituto fue colocado sobre la roca de las edades sobre una base que ningún hombre ni diablo podría remover jamás es muy notable el hecho de que nunca recibieron grandes ofrendas hasta entonces pero en adelante dios empezó a enviarles sumas cada vez mayores de dinero a los cinco años con ocasión del quinto aniversario riz howells publicó el primer informe escrito y en él decía deseamos relatarles brevemente lo que se ha logrado durante los últimos cinco años tanto por medio de la fe como por la oración efectiva miles estuvieron pendientes del resultado de esta aventura de fe un instituto sin un comité concilio denominación y persona rica que lo apoyara no se pidió ayuda financiera una de las metas principales será el fortalecimiento de la fe del pueblo de dios al dar una prueba visible de que él es el dios viviente y fiel las necesidades del instituto tal como está hoy son de cinco libras diarias casi 35 libras semanales durante los pasados tres años rara vez hemos tenido fondos suficientes para suplir nuestras necesidades de tres días seguidos ha sido la voluntad de dios enseñarnos la forma de confiar en él cada mañana para las necesidades del día para dar así una demostración práctica de las palabras danos hoy nuestro pan de cada día estos años han sido de gran confusión financiera en el mundo la escasez de dinero y la presión financiera han hecho fallar los corazones de los hombres y muchos no han podido soportar la atención pero el señor ha estado comprobándonos día a día que la fe viva está por encima de las circunstancias ningún retardo puede desanimarla ninguna pérdida de amigos ni de presión comercial puede afectarla durante este periodo el señor ha permitido que seamos probados más allá de nuestras fuerzas a menudo fuimos presionados sin medida por encima de nuestra fortaleza para que no confiáramos en nosotros mismos nuestra fe ha crecido con la obra y hemos experimentado una y otra vez que todas las pruebas han venido para el fortalecimiento de ella pocos años atrás fuimos capaces de aceptar el desafío de edificar un instituto cuando sólo teníamos dos chelines hasta ahora hemos recibido 8 mil libras sin pedirle dinero a nadie esto es para nosotros una gran motivación para que confiemos aún más en nuestro equipo tenemos seis tutores cuatro de ellos con grados obtenidos en diversas universidades en nuestro país los otros dos son pastores destacados en nuestra ciudad tenemos 30 estudiantes en el instituto hombres y mujeres quienes han sido llamados por el espíritu santo y han aceptado con gozo la vida de fe la enseñanza es gratuita y el alojamiento cuesta lo menos posible por medio de las ofrendas enviadas al instituto en respuesta a la oración de fe hemos podido alojar por casi la mitad del costo actual del sol el premise o es la parte del bowl